¿De quién te has quejado ahora? ¿Josema? Estamos en directo ya, eh. ¡Halo! ¡Halo! Me puedo poner al revés. Así. Todo el streaming así. O así. O así. No, si... Qué ocupado está este hombre, eh. Cuando le da la gana. ¡Jolín! Con el desgracia Ico. Si lo sé, creo yo la partida. Y nos vemos la cinemática inicial. Mientras esperamos, pero nada. Esta bata... Me he limpiado con ella. Esta bata me ha acompañado muchos stream y ya tenía que llevarla a lavar o algo. Juego de Josema. Todo el rato metiéndome prisa y ahora... ¡Ay! Me tengo que ir. Me están llamando. ¡Eh! Sí, Josema. Estoy ocupado. En nada. Este tiene que ir a lavar las manos, eso, eh. Vale. Estoy. Pues ya puedes empezar. ¡Hala! Ya has presentado. ¿Ya has presentado? Sí, hace tres minutos. Hace tres minutos es imposible. Bueno, lo voy a dar. Fácil, normal, difícil. Normal. Normal. Qué tonto eres. Número jugador de cooperativa ha cambiado desde que se eligieron... Ah, toma por culo. ¿Por qué no me dejas jugar? ¡Hooling! Ya está. ¿Qué han venido los bomberos para llevarse las abejas? ¿Una a una? Sí, con palillos chinos. Con... 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 Con esposas. Vienen abejas... A abejas policía, abejas bombero a detener a... A sus hermanas y las otras dicen... La película... Es una vergüenza a tu especie. La película B-movie esta que era tan sexual. ¿Era sexual? Eh... La abeja tenía demasiado sex appeal. Hay muchos memes sobre eso. Voy a bajar un poquito el volumen del Halo. No me importa. ¿Para qué coño me lo cuentas? ¿Tú te acuerdas de esto? ¡Eh, Cortana! Era esta nave, era esta misma. El final de Rich era el principio de esto. Que el otro día lo pensé. El final de Rich es como el final de Rogue One. Sí, el inicio de la película. El inicio de la original. Es como una precuela de cómo consiguen una cosa para llevarla a tal sitio y que el protagonista pueda seguir. Cortana. Pero es otra voz, es otra voz. Capitán, por favor. Suelta el carajillo. Ahí sí que se ve un poquito... ¿Qué? Claro, es más antiguo, ¿no? Claro. Y aún así es un remastered, ¿eh? Eso está... Lo que estás viendo está remasterizado. Originalmente era mucho más poligonal, mucho peor. De hecho estoy viendo... No sé si será cosa de la sincronización vertical. Como que no está 60 FPS exactos. Como que... No, no, no. Pero no hablo de... O sea, no hablo de cómo me vaya a mí el juego. Como que la cinemática está a escalada rara. Además lo oigo muy bajito yo. ¿O suerte el volumen? ¿A mí qué me cuentas? Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos los puestos. Todos, señor. ¿Qué ves? ¡Ceo la braga! Además en este juego Cortana tiene cero personalidad. Y en los otros tiene como... Mucha más personalidad. ¿Te refieres a Tetaciculo? También. El modelo cambia en teoría cada juego. ¿Ah, sí? ¿Es una actualización o algo así? No sé. Lo que no me acuerdo es si había cuatro halos o cinco. O sea, va a salir el Infinite. Pero no me acuerdo si el Infinite es el 5 o el 6. ¿El Infinite es un nuevo halo? Sí. Es que me suena a Halo 5 como... ¡Mi puta madre! ¡No! No voy a contestar. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¿No puedes colgar? Que cometí un tremendo error. Me salió en Instagram una publicación de... Bueno, vamos a escuchar a esta gente. Y ahora pondré los subtítulos. ¡Mirale la boca a ese señor! Es que se oye súper bajo. Habíamos parado, ¿eh? Pero que ahora volvemos, tranquilo. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. Joder. Oye, pero nada, esa voz. Está tocando todo el rato las mismas teclas, ¿no? Josema, ¿qué le estás pidiendo a este juego? Yo qué sé. He pagado un euro. O sea, que me dé jodas. A mí no... Es verdad, yo he pagado cuatro. Está caliente. Está caliente como una perra, Josana. Este me ha costado cuatro a ti, uno. Por cierto, estuve viendo vídeos de lore de Halo. Mira, somos tú. ¡Ah, somos dos! Claro, evidentemente. Estoy viendo vídeos de lore de Halo. Y resulta que es como que... Espera, espera, espera que configure. Aguántame ahí, que estoy configurando. A ver. ¿Dónde están los subtítulos? Ah, no lo sé. Eso no lo he puesto. A ver. Audio. Pero bueno. ¿Cómo ha pasado? No lo sé. ¿No se pueden poner los subtítulos? No lo veo. Subtítulos sí, en accesibilidad. Subtítulos sí. ¿Dónde está accesibilidad? Que no lo han puesto tampoco. Pues en las opciones, la última, la más a la derecha, accesibilidad. Vale, lo veo. Oye, que la verdad es que estamos muriendo. Vamos. Se ha perdido la conexión. ¿Nani? Cosema. Cosema. No me voy a dejar jugar. Se ha perdido la conexión. Ahora. Cosema. Venga, va. Junín, que saltos pega, ¿no? Eso te va a venir. Que sin querer en Instagram... Uy, pero bueno. Que sin querer... Ay, va Dios. Que sin querer en Instagram me metí en una cosa que era de un curso de doblaje. Pero no me metí, sino que sin querer se puso automáticamente mi número de teléfono. Y entonces me han estado llamando. Pero no me interesa. O sea, yo lo quería para entrar y que me mandaran un correo y leerlo y decir... Ah, qué guay. Y luego ya interesarme. ¿Por qué no me dais un arma? Os reviento a todos, hijos de puta. Pero eso. Entonces llevan llamándome varias veces desde entonces, pero es que no... Que no te interesa, vaya. No quiero que cogerles el teléfono. Ah, aquí, aquí. Los bichitos de mierda estos que se asustaban aquí hablan. ¿Ah, sí? Sí. ¿No has oído? ¿Han dicho socorro? Pero eso ha sido un hombre, ¿no? No, ha sido un bichillo de esos. Pacto contra un solo crucero de clase Alcion. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. Te quitas el casco y entras a la mera el olograma. Sí, pero no gracias a ti. ¡Oh! ¿Has echado de menos? Que estuve viendo un par de vídeos de lore del Halo Reach y resulta que el protagonista que éramos nosotros era como un asesino o algo así. Era como un tío malo. Por eso que me acuerdo que al principio ponía... He leído tu informe. Aunque incluso las partes que están tachadas en negro. Esas partes que era como que es un gruto, un asesino, no sé qué. Y por eso se redime al final de Halo Reach. Porque muere salvando al mundo. Ah, que hay varias IA ahora. Nunca dijeron que no hubiese más de una. Sí, señor. Yo entendí que solo había una, que era la tecnología aquella que sacamos de allí. Pero supongo que de la tecnología aquella... Pero... No, pero esa tecnología lo hizo... Lo hizo una señora. Imagino que Cartona... No, no la hizo una señora. Sí, no era la señora. Pero era una tecnología extraterrestre. No, era extraterrestre. Cortana era la mejor, pero no... ¿Ves cómo? O sea, Cortana entiende estas naves y lo entiende todo. ¿Cómo va a ser una extraterrestre eso? No se preocupen de la aproximación final. Que sí. Que no. Uy. Míralo en un vídeo. El lore de Cortana. Me mola porque los numeritos esos son completamente aleatorios. No significan nada. Ni siquiera tienen un rango y una desviación típica. Buena suerte, jefe. Te lo metes en el culo de repente, va, que no te lo pillen. ¿Qué? Lo llevan a cuy. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. ¿Por qué llevas una pistola descargada, hijo de puta? ¿Tú a mí me ves corriendo o cómo se corre? No se corre. En este juego no se corre. No se corre. Está claro, puta. También la sensación de disparo es más distinta en este juego, eh. En mi opinión, creo que un poco más satisfactoria. Desde luego, el golpe físico es más fácil. Responde mejor. ¿Quién me has perdido con hijo de puta en el día del padre? Uy, pero bueno. ¡Explota, explota! ¿Quién? Pero bueno. Pero vamos a ver. ¿Nani? ¿Por qué? ¿Si Oseo tiene una granada? Pues la granada me parece que tiene más ratio ahora. Ah, era por esto. ¿No? Pues no. 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 ¡Nos disparan! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero bueno Esa ha sido mía Es que por algún modo Es que creo que tienen ellos granadas encima Por eso al explotar una explotan todas Pero bueno He estado tiempo buscando A ver si me toca ya la maldita beta del Valorant Pero no hay suerte Oye, quiero que reaparece Por favor, gracias Ah, las armas aquí se cogen automáticamente al parecer No, tienes que mantenerlas No será porque Cuando muero empiezo sin arma Entonces se me cogen las primeras que pillo Si que es verdad Las granadas son bastante más poderosas Si, si, si No vayas tan loco Que te deje alguno Eso te iba a decir Me has llamado para cagar la faena No me jodas Claro, yo estaba ahí durmiendo Yo estaba durmiendo de puta madre Y me habéis llamado El Halo 2 decían que estaban Ya preparando Las betas Y dentro de poco Saldría Para jugar Espera, que queda gente detrás Bueno, pero su problema es, ¿no? Nosotros se supone que tenemos que limpar la nave Hombre, es de verdad ¿What? ¡Pacto! 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 Decían que la guía de estos tíos También fue una revolución porque estaban muy bien hechas O sea, los compañeros tuyos Se comportan mucho como soldados, de verdad Como que tienen subrutinas y tal Que no son necesariamente scripts Si no fuera por este salto tan raro Cosema ¿Qué, qué, qué? Los estoy buscando Es que... Ya, pero estás calladito Estoy todo concentrado Ya, ya, pero estoy todo concentrado ¿Cómo te vas a concentrar si esta parte no es... Esta parte no tiene miga? Pues verás cuando venga lo importante Verás cuando venga lo jodido No pueden ser solo esos ¡Bien! A toda la tripulación aquí ha caminado Me parece para abandonar la nación Y de equipos de combate Hagan frente a los instrumentos Abandoname esta Las cápsulas de salvamento están despegando Hay que darse prisa El pacto Está destruyendo las cápsulas de salvamento Sin duda no nos quieren en ese ancho ¿No era el crimson o algo así? El Covenant Anda que tú también Bueno, a mí me suena crimson de algo El crimson No Era el Covenant A ver, Covenant es pacto en inglés Ah, claro Pues eso Creo Covenant No Abreme la puerta, hijo de puta A lo mejor no es ahí ¿Tienes linterna? La verdad es que no Un amigo de Clara tiene siempre linterna Allá donde va ¡Ah! ¡Cuidado con ese! ¿Por qué siempre muero solo yo? Uy, tampoco Me han matado Es que se le había pegado una granada Aquí las granadas son más fuertes, ¿eh? ¡Cuidado, granada detrás! Tienes más peligro Tía Adelante Te arrebiento Estaba curándome, hombre ¿Cómo te curas? El escudo ¿Cómo? Vaya El escudo se regenera solo ¿Te enteras ahora? Sí, sí, sí ¿Josema? Tío En Halo Reach era igual, ¿eh? Tienes una vida Y un escudo ¿Te ha pasado Halo Reach Sin saber cómo funciona tu salud? Voy a tomármelo como un sí Sí Tienes un escudo Y luego tienes vida El escudo se te regenera O sea, si se te acaba Empiezan a dañarte la vida El escudo se te regenera Si pasan un rato Sin que te hagan daño Tira pa'lante Se ha pasado Halo Reach Sin saber cómo funcionan los escudos ¿Te quieres quitar? Que no es por ahí ¿Te quieres quitar? Que no es por ahí ¿Y esto qué significa, eh? ¡Madre de Dios! ¿Sabes qué funciona? Una cosa rara Es un poco el movimiento Cuando estás en espacios cerrados O cuando giras muy rápido Madre mía Los acabo de fusilar a todos ¡Uy! ¡Pero me cago en tu madre! ¡Pía una armanda! ¡Sin armas! ¡Sin armas! ¡Alguna habrá por aquí! Mira, aquí hay una Aquí hay una pistola Píllala ¿Dónde está? Ahí Es que eres un cabrón Pero yo qué sé Te has puesto en medio Mira, y me tira una ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Ya va! ¡Ale! ¡Ya nos vamos, coño! Cortana, relájate ¡Hostia! Súper impaciente, Cortana ¡Dale! ¡Gafe! No es Gafe ¡Gilipollas! Me lo hiciste el otro día Es Gafe Tú decías Capicúa Subnormal ¡Ay! 601-61-6508 Es el número Si a alguien le interesa Un curso de actor de doblaje Ese es el número Es que el caso es que No sé realmente Qué es lo que Lo que me van a decir Pero No quiero pagar nada Tampoco quiero ir a ningún sitio Yo qué sé Si es algo que puedo hacer Desde mi casa ¡Buah! Perfecto Me pones unas frasecitas Las leo Y ya tengo trabajo Realmente es de estas cosas Que sí Que Podrían estar bien Pero No tengo tanto interés ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que estaba viendo que se ha subido un vídeo nuestro Son las 7 ya Ah, sí Perdón ¿Qué ha dicho? Si aún tuviera Beatles Los cruzaría Yo ¿Quién está pilotando? Que no tiene de dónde Qué guapo Se te están acabando las series ¿Eh, José? Sí Ya ves ¿Notas ese sonido Del Tic-tac 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 Hacia atrás? Yo voy casi al día Con Final Fantasy 7 Es que también O sea No sé O sea Jugar ahora yo solo Me está dando una pereza Esta cuarentena Has probado el Dulce Néctar del Multiplayer Y te está gustando demasiado Tienes que empezar a Asumir la herida Tengo el mando en los cojoncitos Y me vibro Que no vea En los cojoncitos ¿Estás bien? Ah, la vez han muerto Tos José Caso ¿Tú crees? Pero bueno ¿Josema? ¿Dónde está? ¿Qué les dejé? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué no? Que no hagas Era por si estaban Algunos vivos Y estaban sufriendo O sea Hay que liberarles ¿No? ¿Qué pasa? No, que le pega petardazo A la conexión A veces Anda, ¿verdad? Que estamos en un anillo Sí, es el Halo Halo es Halo en En inglés Y Halo es Anillo Estamos aquí Que son de los malos Que son del pacto Hay un puente Ve al puente Me están disparando Ve al puente Mientras disparas Es que no sé ¿Dónde estás? Aquí Se me ve Jolín Cortán Habla como si estuviese Tumbada en un sofá Antes de hablar Que no quedan Supervivientes ¡Hombre! Mirad los tontos estos Corriendo uno para otro Ahora, vámonos Por aquí Cosema Voy, voy, voy No se puede correr ¿Verdad? No Creo que la velocidad De movimiento Aumenta un poco Me ha gustado Verla Verla delante mía Caer Me ha asustado Bastante Ni puta gracia Me hace ¿Qué me está disparando? ¡Eh, eh, eh! Te me calmas Te me calmo A todos los civiles Que veo a partir de ahora Puedo mantener esto El tiempo que quiera Es como nos dispara Pero si eres tú Ani, maricón ¡Que no, coño! ¡Que nos están disparando! La cosa es Espera que se acerque Espera que se acerque Uno a menos En Canarias ¡Qué gracioso, eh! Joder ¿Qué te pasa? Tú Que hoy estás ¡Ay, qué! ¿Eh? ¿Qué? Ahí estás, eh ¿Uno se ha matado del asco? ¿Le has disparado a todos? ¿Le has disparado a todos los dos? Ah, vale, vale Yo he visto literalmente a uno caer Sin haber hecho nada Dale tu arma Los saltos son lo que tú dices, eh Impresionantes Sí, es como Como que la gravedad funciona O que nosotros podemos pegar unos saltos de Ya, pero Ya, pero ¿Qué? ¿Qué? Estuvimos haciendo ciertos cálculos En la película de John Carter de Marte ¿John Carter de Marte? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Eso era Estuvimos haciendo cálculos Porque había cosas que me Que me cuadraban muy mal ¿Tú lo has visto, John Carter? Sí, sí, sí Pues tú sabes que él Salta mucho y es muy fuerte Porque como Porque ¡Uy! ¡Ay, he matado un señor! ¡Ay, perdón! Que 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 como dice que Que tiene menos densidad Que en la Tierra Él va más Tal Pues en Marte puede Saltar así Y ir súper rápido y tal Porque su Tensidad ósea Es Distinta Sí Pues eso creo que no es así ¿Por qué? Porque no ocurriría De la manera que ocurre En John Carter No lo sé No lo he preguntado Ni lo he mirado en ningún sitio Pero Creo que no ¿Y estos tíos de aquí? No sé Están como a sus taicos Ah, que sí que hay daño por caída Fíjate Supongo que depende de la Ah, que con la pistola Tienes como una especie De franco, eh No me digas ¡Pero bueno! ¡Madre de Dios! Un poco más difícil, eh Que el Reach Sí Pero también como más costoso, ¿no? A ver Pero bueno En ese sentido En ese sentido No tienes nada que decir Porque Tiene más años A nivel de juego Crece peor Ha envejecido más Están aquí Mira, otra nave ¿Dónde? No te da pena Cuando están huyendo No ¿A ti sí? No, pero me hacen mucha gracia La verdad que huyan Porque saben que no tienen escapatoria No sé Son criaturas asquerosillas No me acuerdo ni de cómo se llaman O sea Tienen un nombre Todos estos bichos Bichos Lapa Ya está Bicho Macruro Ya está ¿Bicho qué? Ah, Macruro Bicho Macruro Una, acabando de tocar el timbre ¿Quieres que ir tú? Que no hay más en tu casa No irás a ir Ha ido Que estoy aquí, hombre Ah, yo que sé Te callas Pero hijo de puta Vas a parar de dispararme Te he dado, ¿verdad? Tienes una nave detrás No me mates No me mates Las bromas Hasta cierto punto Me he dejado sin vida Pero bueno Si te echas un poco para atrás Puedo espalnear Ah, que han muerto Un psicote, ¿no? De repente ¿Has aparecido ya o no? Sí, sí, sí Nos está haciendo la quiebra No sé ¿Dónde está? Ah, míralo Sí, nos está Nos está No voy a hacer comentario Es que te has puesto en el por medio Sí, sí Ya veo ya Joder Yo quiero el arma de estos Ah, es el arma de mierda No No he encontrado A tiempo el modulador guay Así que no he podido hacer fantasías Aquí martillo Martillo preparados Repito, aquí martillo Martillo preparados El otro día Ayer que jugué una partida Roll de Pathfinder No muy buena, por cierto Pero bueno O sea, estuvo bien Pero un poco densa Tenemos que salvar a estos hombres ¡Oh! Un coche Sí, que estaba jugando a Pathfinder Y me puse el voicemod Y de todos los que estábamos jugando Tres de los jugadores se lo pusieron Y Correa lo tenía puesto Correa ya se lo había pedido a pirata Al final voy a marcar tendencia con el voicemod ¿Hacia dónde tenemos que ir? Acaba de aparecer esa lechuga de la nada Pues no sé Hacia algún lado Hacia abajo no Eso te lo digo yo ya Ah, eso no es un puente No, por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hay Pasillo, ¿no? Sí, sí, eso aparece A ver Espera, espera, espera Espera, espera No, no, no Que sí que se puede Que no, que no Que es por allí Que es por allí Que no, que no Que hay que bajar Que es por allí Que es por allí Cosima, por allí, por allí Cosima No, pero no por allí ¿Se puede bajar así? ¿Se puede bajar así? Tienes razón, tienes razón Yo ahí no puedo decir nada Jolín, Cortana Eres súper increíble, ¿no? Esta construcción No es natural Dice Para disparar cohetes Cortana disparando cohetes Ah, pues vea Por ahí No, hay dos Caminos Ahora solo hay uno Es jodido No, no No lo creo En absoluto ¿Qué es eso? No sé Espera, será un coleccionable ¿Estás viendo lo mismo que yo? Josima Sí, ¿no? O sea, estás viendo Una especie de cinemática, ¿no? Ah, no Ah, pues yo estoy viendo La cinemática ¿Y qué es? No sé Imagino que algo del lore Una pelotita Yendo a un halo Creo que es un trozo del lore ¿Me estás matando? No Sí, es una cosa del lore esto Me estoy oyendo Es que mira a mí mismo Lo sabe, ¿no? ¿Ah, sí? Describe lo que estás viendo Pero si lo tienes Pero si lo tienes en Twitch Tonto el culo Seguía produciendo Ya, pero es que no lo puedo escuchar Pues, eh Lo lees Lo pone abajo En subtítulos ¿Es muy largo? No sé Pues el tiempo que estamos en silencio Tú eres tonto Tú eres tonto Confiábamos en la perpetuidad del dominio Para conservar nuestro registro De los eventos Que habían derivado en esta situación Pero sin él ¿Sabrían las civilizaciones futuras Algo sobre nosotros O solo sobre nuestras almas? Mi colega monitor 049 testamento abyecto Solo comentó una cosa al respecto Antes de separarnos Merecemos ser olvidados Quizás Quizás Pero ahora El portal se abre Al otro lado Espera una silueta familiar Halo El hogar Apúntate a esas runas Que hay que guardar Que hacen falta para luego Nos vamos ¿Qué? Josema ¿Qué? Tú también ves los infinitos Tú también ves los infinitos cadáveres Esto da bastante Es que No paraba de spawnear Yo en plan de postna Esto da bastante mal rollo Jolín Pero Madre de Dios Qué mal fario Era por aquí, ¿no? Eh... Por ahí Por ahí Como si superara el camino Los gilipollas Ah, pues no No te quejes Que me has reventado 80 veces Sí, la verdad Que sí va Todavía te tengo que matar Un par de veces Para que estemos en paz ¿Un par? Mi siguiente video No eres loco que es tú Pero... Ah, vale Ah, vale Por ahí No, no, no Por ahí no ¿Puedes conducir tú? Sí Nos podemos alejar de mis cadáveres Me ponen un poco nervioso Por si acaso Algo no se mueve No sé Sí, o sea No quiero que me intenten suplantar Toma ¿Tú lo has visto? Igual que yo, ¿verdad? Que había un agujero abajo Vaya Sí, sí Punto de control finalizado A ver si te quedas quieto un poco Puedo hacer algo, ¿eh? No, no, no No me puedo quedar quieto Te hay que dispararme en tus caminos Te has puesto nervioso, ¿eh? ¡Va pa' allá! ¡Uy, uy, uy! Que no, 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 no Que yo... ¡Chaval! Que yo conduzco Que tú confía Creo que hay que bajarse Pero no me mates ¡Uy! Besalo ¿Dónde estás, Ángel? Besalo Por ahí atrás No, estoy buscando Algo ¿Aquí, aquí? ¿Dónde estás? ¡Va! ¡Ven aquí! ¿Qué te ha hecho ese? Eh... O sea, yo imagino Que hay que como bajar un puente O algo, ¿no? ¡No me jodas, Cortana! ¡Panelo un interruptor de control! A ver ¡Panelo un interruptor! De repente hay una palanca Que pone en un cárter En mensaje No, pero ahí hay una cosa Hay una cosa que parece Espera A ver si es por aquí ¿Por ahí arriba? No No, no, no Durá aquí, ¿no? Eh... ¡Ah! ¡Aquí! Somos imbéciles Aquí 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 Que no, que no se puede ir con el coche ¿Cómo que no? Bueno, vale Tú verás No, no se puede, no se puede No se puede ¿Tú, tú, 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 tú crees? Que no me mates No lo hagas Yo sin querer, lo juro Esta vez lo juro Sí, y el resto no, ¿no? Tu palabra no tiene valor Pero bueno Ángel, por favor Ala, más lore ¿Y dónde estoy yo? Pues no está Porque no te va a acercar Darle al botón Pues está la detrás tuya Como siempre Un paso por detrás Koreid me manda el otro día Un WhatsApp Con la voz Un audio de WhatsApp Con voz de monstruo Me dice He descubierto Que puedo mandar audios de WhatsApp Con el voice mode Voy a rayar a mi abuela Me hizo bastante gracia El concepto Ay, el coche Eh... Voy, voy, voy Tranquilo Yo te recojo Pero bueno Luego Yo Beneficio Yo 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 Je 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tonto! ¿Te has caído? No ¿Cómo que no? ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Estamos en pan! ¡Pero bueno! ¡Uff! Me imagino a Cortana viendo las imágenes del casco Diciendo esto Estoy ayudando a estos Pero bueno, yo por qué ¡Ay, eso brilla! Espera, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Hemos perdido el coche? ¿Dónde está el coche? Hemos perdido el coche ¿Está el puente puesto? Sí, el puente sí Hemos perdido el coche, ¿verdad? No, 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 no Creo que no Hemos perdido el coche, ¿verdad? Que no, que no, que no ¿Lo llevas tú? Tiene que estar en algún lado Hemos perdido el coche, ¿verdad? Ya está Procura, no me voy a mover No me voy a mover Procura ¿Subes? Pero sube, sube, hombre Que es muy difícil frenar con esto, Ángel Que no ha sido culpa mía No, 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 no No, no, no Va a haber consecuencias ¿Te has enfadado, Ángel? Sí, sí ¿Del qué? ¿Del otoño? ¿Del otoño? Si encontramos al capitán ¡Momentos! De la Samen y de la... Espera, cállate Que tengo el filtro del croma Un poco regulero ¡Ay! Tú y el croma, primo Uy, ¿y esta salida? Ángel, cinemática Se sigue viendo el recuelero Casi Casi te sale caldo, ¿no? O sea, no caldo Pero sí que han salido como Pequeños tropezoncitos No sé dónde estoy yendo ¿Lo sabes, verdad? No, no sé Ni tú ni nadie Hasta que nos paren Es que este Halo Este Halo tiene como mapas muy grandes El Ritz era muy lineal ¿Hay marines escondidos en estas rocas? Ah, pues sí es un... ¡Ahí va! ¡Dispara! ¡Pero! ¡Qué joder punta! ¡Qué pedazo de desgraciado! ¿Te importa? Ah, no, no aparece Pues estoy en combate A... Apártate un poco, por favor ¡Oh! ¡Que se ha salvado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡A qué! ¡Por favor, matalo ya! Gracias Pues aquí no hay nada No es aquí ¡Oh, aquí es! Me gustaría venir a recogerme ¡Joder! Esta vez no lo había hecho Apuesta ¿Por qué no tengo Que vienen ¿Es que es subir? Ah, voy ¡Eh! No, no, no Que me llegó Pero no sé si es aquí O sea Aquí no hay nada más Tampoco hay muchos más caminos Trae dentro Tampoco hay muchos más caminos ¡Métete dentro de las rocas, primo! Pero... Pues es que no hay nada O sea, matarlos ¿Para qué? Ya estoy dentro de las rocas Pero es que no hay nada más ¿Ves? ¿Por aquí? No Por aquí ya hemos ido O sea, que no es aquí Ah, no, pues sí, sí, sí Hay un camino Hay un camino Hay un camino Por las rocas Por las rocas Hasta el fondo Perdón Bueno, no sé Sí, bueno Aquí hay un señor Con un fracoteador Oye, tú dame Un fracoteador Es que me lo des Dámelo 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 No Que me lo puede dar Que me lo puede dar Pues que no me lo dé Que no lo mates Josema No lo mates En serio No lo mates Si no me da No me lo da Pero no lo mates Está ahí ayudando Te lo he quitado de tus frías manos Y muertas Pues no sé dónde hay que ir Pero aquí no hay nada ¿Te das cuenta ahora, Cortana? Madre mía Pedazo de emboscadas Las hemos hecho aquí en un momento Parece que por aquí hay camino Ah, no, pues esto es lo mismo ¿Y dónde tenemos que ir ahora? No sé Bueno, mira Ahí está el buggy Pero de aquí no hemos salido No, esta no es nuestra nave Mira, más enemigos ¿Dónde? No sé dónde hay que ir O sea, no paran de venir naves Ven al coche Y vamos a dar un par de vueltas No sé Sí, porque Bueno, dispara al menos A la nave no creo que la pueda tumbar A disparos Te subo Ah, pues ok ¿Hay por allí? Sí Pero por aquí no hemos venido Por aquí hemos venido, claro Pues a lo mejor hay más por allí A lo mejor tenemos que buscar supervivientes No, no Me suena que haya más caminos No es que esto es tan grande Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vaya Quita, yo conduzco Parece que no te fíes de mí Pero si por aquí hemos venido antes, Ángel No, por abajo no Sí No No me suena el agua Sí, hemos venido por allí ¿Te acuerdas? Hemos subido la colina Nos hemos metido por ahí Por ahí nos hemos metido Sí Espérate que me he caído ¿Qué me he caído? Mira, yo qué sé Por allí hay más colina Voy, voy, voy Vale, sube Tira A ver Claro Perfecto Ay Mira, hay cosas Uy, 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 uy ¿Que los mate? No, que casi los atropello Casi no No, 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 no Se ha apartado Se ha apartado ¿Qué le pasa a esto? Porque pita Buah, perfecto Aparcado No hay música, ¿no? ¿Tú oyes música? No, no, no No hay música No, está Es como muy anticlimático En realidad Si voy a saber Por donde tenemos que ir O sea, estamos yendo Como bombando Un lado para otro Pero No sé ¿Llevas el coche tú? Ah, no, está aquí No 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 socorro nada Ven aquí Pero si aquí hemos estado ya Ah, sí Nos llaman el demonio A lo largo de todo el juego Mira, pero aquí hay camino Ven para acá ¿Qué hay allí? No sé Camino Pues sí, pero ahí hemos venido No ¿Puedo salir tranquilamente? Se ve Por ahí no hemos venido, ¿no? Ay, ¿sabes que tengo un franco tirado? Vale Por aquí hemos venido Pero por ahí no hemos ido Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? Que tienes fiesta infantil en tu casa Los niños de abajo Ángel, ángel Para poder reunirnos Con el resto ¡Ay! ¡Me cago en todo, madre! ¿Estás quebrado la mierda? ¿Estás quebrado la mierda? Sí, sí ¡Eh! ¡Uy! Nada, podemos volver a intentarlo Madre que te parió Venga, mismo recorrido Venga, mismo recorrido Venga, mismo recorrido, ¿eh? ¡Ah, me he cargado una nave! Venga, mismo recorrido Así me gusta Que confíes en mí Para lo que nos sirve, ¿verdad? No pasa nada Esta vez va a salir bien Estamos cayendo los dos Mismo recorrido Esta vez va a salir bien Espérate, espérate Deja de pasar, deja de pasarlo un poco ¿Me los puedo derribar? ¿O derribalos? ¡Uy! 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 ¡Uh! Alguien ha tirado el coche de abajo Pero que es aquí abajo Que es el interior de la estructura, Josema Ya, 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 pero estoy limpiando ¿Estás abajo ya? Sí ¿Por dónde has entrado? ¿Por dónde estaba el coche? Sí Ahí había una puerta Y digo, estaba consciente de mis palabras Ya no está Alguien lo ha tirado Perdona, perdona, perdona Sí, sí, oye Bueno, hay mucho, hay mucho Hay mucho testigo ya, Ángel No, pero tú eso no lo sabes Cuando tienes, cuando el número de testigos Sobrepasa el número de El número de víctimas que ya hubo Originalmente, ya no hay, ya Ya te puedes rendir Que no los mates Que son útiles de verdad Musicote Maravilloso Más tráfico en la red del pacto Tengo al Capitán Case Está en un crucero del pacto El verdad y reconciliación Lo utilicé antes de dejar el autón Ah, que... El verdad y reconciliación Está en el... Joder, que me diese miedo Somos igual de fuertes En el aire Ah, vale, la nave Va para allá Ah, hay que ir Imagino al verdad y reconciliación Que el hombre más Mierda, ¿no? O sea, ni que tuviesen cosa Ni que tuviesen nada que ver La verdad y la reconciliación Ahí viene nuestro transporte Subi y larguémonos de aquí ¿Pues estoy arriba? ¿Pues eso voy? Vamos a despegar ¿Cómo que jefe? ¿Y yo qué, eh? Tienes que decir Permido jefes Perdón Ah, vale Que hay que darle a la, eh Madre mía Madre mía Sí Cago en el croma No lo toques Es que ve mal Ángel, tienes que comprarte Un croma de esos Uy, ya está, ya está Se soluciona poniéndolo Encima de mi reposabrazos Se soluciona de la forma Que uno no pensaría Que se solucionara Generándole arrugas Es un croma muy rarillo Ah, aún así aquí se ve Verde, verdoso Ya te digo Le tienes que comprar Una casa entera Para meter en esto Josema, no La camiseta Que solo se te ve a la cabeza jugar Tengo camisetas verdes Sí, pero bien estiradita En plan, bien ceñida Josema, no me la voy a poner Oh, tengo un franco Yo también Se has intentado He perdido el francotirador Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Te has puesto nerviosete Hombre ¿Te has cogido? Sí Ánimo Vale, vamos a ponernos Yo tengo uno Vaya, por Dios ¿Te han visto ya? Cúbreme Sí, hombre Luego que esto dispara Y te enfada ¿Sabes? Podrías, no sé Apartarte un poco Para que hicieras spawn Ahora mismo Ya está No, ahora Es que a lo mejor Me lo he llevado Llevar para pillar munición No te pillaré ya ¡Los apartéis del puto medio! Venga, Josema Yo te cubro ¿Qué necesitabas? ¿Ayuda o qué? Son imbéciles Estos están parados ¿Dónde estás, cabrón? Detectadas puertas del pasto ahí delante Detectadas puertas del pacto ahí delante ¿Qué especificidad? Especificidad 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 Espe... Ya Espe... ¡Qué especifico! Sube por la izquierda, Josema Así podrás flanquear al enemigo Oye, pues me gusta mucho el franco Siempre que pueda me lo pondré ¡Oh, que me es invisible! ¡Oh, que me es invisible! Pero bueno Soy invisible ¡Suelta eso! ¡Oh, que te cudo las espaldas! ¡Quietecito! ¡Dámelo! Que es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Lo voy a recuperar ¡Que me lo dejes! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Puta! ¡Vámonos, va! ¡Se acabó! ¡Vámonos, va! No pude hacer spawn Enseguida Me prendieron al equipo en combate ¡Pues nada! ¡Que es mío! ¡Que no me lo quites! ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Y ahora qué! ¡Coge tu franco! ¡Qué hijo de puta! ¡Ya no hay palias, hombre! ¡Con buenos hermanos, no! Procura Procura Procura, procura ¡Oh, divinamente! ¡Eres tú el que... ¡Has empezado tú! ¡Uy, cómo me callo! ¡Eres tú el que se pisea! ¡Has empezado tú quitándole! No me quedan granadas No me quedan granadas En realidad En realidad En realidad el prepucio es peor En la cultura americana En realidad está como Mal visto No estar sin coincidado ¿En la americana o en la judía? La americana No, en la judía es una tradición La americana es por higiene Joder, que mierda de arma A cuchillas estas ¡No me mates! ¡Estáte quieto ya, hombre! ¡Ah, va, eh! Digo, pensaba que eran Que eran de los nuestros ¡Muy, yo estoy aquí Burrando un botón Y me lo estoy cargando todo! Nada ¡Oh, que siguen quedando! Así Hay que subir a la nave No puedes, ¿no? ¡Ah, están bajando! ¡Están bajando! ¡Están bajando la nave! ¡Jurin! ¡Son infinitos! ¿Ya? Lo sé Oye, ¿te importaría darme tu munición? Por lo que quiero hablar contigo No lo mates No lo mates No, no, yo no lo mato No lo mato ¡Ah! ¡Uh! ¡Esos son distintos! Mira, esos son los que hay que darle por detrás ¡Uy! ¡Madre mía, que me han movido el sitio este! ¿Cómo que te han movido? Es que no tengo munición de nada Pues pilla de la basurilla Que sueltan estos monstruos Me he encontrado un tío muerto, Ángel ¿Vais a bajar más? Cortana, Echo 419 Hemos llegado al ascensor de gravedad ¿Dónde estaba el hombre que estaba con nosotros? No lo sé Ah, este de aquí creo que es Ya Pero yo no lo he matado, no lo he matado Ya Claro Que no lo he matado yo, no lo he matado yo Sí, y por eso no tiene munición encima, ¿no? Pero porque he pasado yo por encima y le he quitado la munición Pero no lo he matado yo Ya Claro Adiós, juro, hiperjuro Pero si tú no crees en Dios Tú no puedes hacer eso Por tu abuela Por mi abuela Que no lo he matado yo Bueno Supongo que ahí te tengo que creer Por la guacha Bueno, la abuela tiene más tensa Bueno, no ¡Oh! ¡Yo quiero esto! No se puede Ah, no se puede Más adelante se podría Ah, que son las 8 Digo, ¿por qué aplaude la gente? A veces se me olvida ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué un invisible? No, no la ha soltado Lo hemos intentado Pero no, no No la ha soltado ¿A qué está luchando? Sí, claro Están aquí, Ángel Necesito más munición Necesito más munición Pues a lo mejor José me aparece muerto Pero bueno Pero bueno Ángel Te voy a hacer un congreso ¿Se llama? ¿Un consejo? ¿Un congreso? ¿Un consejo de guerra, no? Eh, sí Pero yo no he matado a nadie Ah, a ver Creo que Era una granada A lo mejor Sin querer Apuesta desde luego que no Es que O sea Se mueren solo O sea No están muy para allá Estas gente Claro, claro Ya que vienen ¡Y vienen! Hoy No he disparado como 5 seguidas Ya está Pues por la puerta ¿Han muerto, Ángel? ¿Han muerto? Sí, me ha matado uno En uno de los gordacos Es que los gordacos A mí se me hacen muy Muy gruesos ¿Qué tienes en contra De los gordos, eh? Qué difícil matar El matarlos A ver si encontramos Una forma de abrir Esta puerta No sé Tienes una horquilla A ver, a la vez A la vez Vale Una, dos Y tres Vale, vámonos Al final abren los enemigos En plan de Vale, vale Abrimos ya Por favor, parad Mira, de repente Ángel Por aquí, por aquí Uy Me ha estado entendiendo Que los bichillos estos De mierda Son mercenarios O sea, no son Ni siquiera O sea, los malos Son estos Los grandotes Pero los pequeñillos Son como mercenarios Que los contratan Y ya está Por eso son tan mierda Pero bueno Hay que buscar los controles Rápido A mí me suena recordar De cuando jugué De cuando jugué De cuando jugué al halo En casa de mi tío A ver Que creo que está muerto Sí Uno de estos de aquí Ese tío Uno de estos Se hacía Oh, yo quería ese arma Se hacía de los buenos Ah, entonces el halo 2 Eso pasa en el halo 2 Creo O tres En el 2 seguro Que hay uno por aquí ¿Dónde estás? No, ya no queda ninguno Aquilo Ah Ah RB Ah, le has abierto Ah, puedo encender Puedo encender La interna Mira ¿Con qué botón? Bueno Pero da igual Eh Yo con la X Por ahí no es ¿Tú crees? Son solo las 8 Pero tengo un sueño Pero si hemos vuelto A donde estábamos O no No sé Todavía nada me parece igual Uy Perdón 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 Me ha asustado Cabrones Malditos hijos de puta Pues al parecer los bomberos han llegado Y nos han sellado el balcón Con espuma Sí, sí, sí Han dicho No podemos sacar a la reina Y mi madre Lo que quise hacer Es que matarla En serio Qué triste La van a dejar ahí Que se A ver Es que Es por el Entonces las van a matar Sí Qué pena No les queda otra Más que nada porque O sea Van a dejar que Que os mudéis Que os mudéis Sí Imaginaos Nos va a dar ahí Una llave Y dice Toma Esta es la llave De vuestra nueva casa No, no, no Lo siento mucho Ahora Ahora es de las abejas Vuestra nueva casa Tiene forma de Pararle abeja Es que esta era La antigua casa De las abejas Joder Vale Aquí creo que Sí que he matado A uno sin querer Sí A este juego Le falta un poco Más de música Para meterte más en situación ¿Verdad? No sé Está mucho rato callado A ver si te vas a caer Al espacio ¿Te puedes dejar al espacio? No sé Había un agujero enorme De tu lado Ahí no Pero en otro sitio Había un agujero Voy a probarlo Te caes Pero bueno Estabas Sin escudo ¿Un nani? ¿Un nani? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Pulsa 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 tabulación En el teclado Se cambia al juego original Así es como se veía originalmente Que feo, ¿no? Ah, bueno Es lo que era Halo Jamás volveré a decir Que eres feo Halo Ay, pues Qué guay Además que con un Con un solo Con un botón, ¿eh? ¿Qué dices? Jolín Bueno, ¿y ahora qué? No sé Seguir matando Imagino Voy a pasarme el juego Entrando lealtad A tabulación, ¿eh? Es que mola un rato así Mola un montón Ahí pa, 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 pa Mola un montón No sé Pues algo habrá que hacer ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí ¿Dónde? A ver No, no, no Pero aquí hemos venido Eso estaba yo pensando Ay, qué feos son los bichos En la versión antigua Como que no tienen armadura Están como pegajosos Y las paredes son Vamos Me encanta Eh, arriba Pero, ¿cómo subimos? No sé No creo que se pueda Ahora hay que matarlos Desde aquí Calavera extranjera Desbloqueada What? Ah, hemos encontrado Una calavera Es un coleccionable Enhorabuena ¿Qué es esto de aquí? No sé No Pues parecía La calavera De un ser humano Un poco más grande No, o sea No sé Cómo son las calaveras Sé que son el coleccionable Del juego En este juego pasa que muchas veces No tienes ni idea De qué tienes que hacer Simplemente aguantar en sitios Pues no te lo hice ¿Qué es esto de aquí? Buenas horas Gracias Al menos Él dice lo mismo que nosotros ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, que no me queda munición De esta Que hay un gordaco De estos ¿Dónde? Oh, hay dos Apártame Pero bueno Que no te maten Que no te maten Que empezamos de cero Muerto Has reaparecido Pero bueno Perdón, perdón, perdón Ya está La puerta está abierta Oh Va para allá No puedo garantizar Que no se bloqueará De nuevo Cuando se cierre Como ha pillado Ese pobre Ya ves Aparece en un alien De repente Un invisible ¿Dónde? Ahí ¡Lo veo! Busca el arma El arma El arma brilla Y se ve ¡Mmm! ¡Arriba! Pero bueno ¡Uy! Hay otro Vamos a darles ¡Muy bueno! Ven aquí Ven aquí No curras Dos colorines Cabrón De mierda Joder Siento se ve todo Con el tabulador ¿Qué te ha matado? Gracias porque Ya sé por qué no aparecen las granadas cuando mueres No te preocupes Tus granadas son mis granadas ¡Pero bueno! ¡Josemaya vale de matarme! Yo no te he matado a ti Tú te has muerto solo Hace un tirito mixtoso, Ángel ¡Salta! Que esto no es braujala, gilipollas ¿Apetece jugar a Braujal ahora? Pues a mí no Gracias por romperme todos los sueños LoL, juega tú solo ¡Ah, no inspira! ¡Es que jugar solo me da mucha pereza! ¡Soy Josemba, el sociable! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Di Ángel, te necesito para jugar! ¡No puedo jugar sin ti! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Venga! ¡Venga, dilo! ¡Dilo! ¡Josemba! ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes qué es verdad? ¿Qué es lo peor? Yo no digo nada Que luego todo se sabe ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡No puedo jugar sin ti! ¡Con esas palabras! ¡Ay, que me caigo! ¡Venga, va, dilo! ¡Ay, las espadas no las puedo juzgar! ¿Sabes qué tienes que decirlo? ¡Sema! Estoy esperando ¡Espera, espera, espera! Estoy esperando esas deliciosas palabritas No puedo jugar sin ti ¡Dilo! ¡Dilo, puta! ¿Quién es mi putita? ¡Venga, dilo! ¡No puedo jugar sin ti! ¡No es tan complicado! Cuatro palabras Cinco Soy imbécil En eso sí que coincidimos No puedo jugar sin ti No se aposta Ya, ¿verdad? ¡No se aposta! ¡Dilo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se aposta! ¡Claro, claro! Pero mira, tiene muchas granadas Sí, ¿verdad? ¡Va, dilo! ¡Dilo! 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 ¡Josénez! ¡Josénez! ¡Mamá ajen a que tifanío! ¡Dilo! ¡Oh, sí! ¡Dí que la necesita! ¡Dí tus palabras! ¡Oh, no me gusta más que lo digas! ¡Ángel! ¡No puedo jugar sin ti! Dilo, José Dilo Te he hecho de grupo, ¿eh? Todo haremos Dilo, José Dilo Lo vuelvo, ¿eh? Dilo Dilo y pararé No voy a parar hasta que lo digas Se va a quedar así No voy a parar hasta que lo digas Quiero olvidarte ¡Uuuh! Una caballera ¡Ah, no! ¡Ahora soy invisible! ¡Ah, es un sano guapa! ¡¿Qué estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy invisible! Dilo 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 ¿Sabes qué quieres vivirlo? Dilo Hazme feliz, solo estaré ¡No puedo jugar sin ti, Ángel! ¡Oh! Oye, pues me viene de puta madre matar de pago con munición. No, bueno, sí, creo que era generar infinita. Vámonos aquí, no es aquí. Ay, espera. No era tan difícil, pero se ha quedado grabado. Para que lo sepas. En cambio, yo puedo jugar sin ti perfectamente. ¡Están aquí! ¡Oh, la, la! La próxima vez que esté con mi tutor de empresa me voy a poner eso. Corea dice que mañana tiene una presentación que es una chorrada de una cosa de una asignatura que ya termina la asignatura para siempre. Y que justo antes de irse se va a poner el modulador para rayarles. Pero me cago en su muerto. ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Pero bueno! Esa boca. ¿Cómo se ven en las celdas? Ya están abiertas. ¿Te puede parar un puñetado dentro de los murros? Sí, hombre. Nos venía que salvarles, no es que les mates. Los dos lo saben muy bien. Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas. Preparados para movernos. Muy bien, señor. ¿Pero no estamos en él? Ah, bueno, ahora mismo no. Accediendo a la red de combate del pacto. Pero sí, ah, claro, es verdad que hablamos muy bien. Segundos datos de sus redes. El anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco. Tienen que Halo es una especie de arma. Un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto, el pacto control de Halo controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma, el pacto se hace con su control. La usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la razón. No me digas. Tiene sentido. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Y quemar su iglesia y quemar sus... ¡Hala, hala, hala! Señor, señor. ¿Qué? Respeto con las religiones que hace, loco. Pero si lo que queremos es... O sea, si lo que queremos... Vamos a ver si es algo sagrado para... Pero es un arma. ¿Y es algo sagrado para ello? Se podrá utilizar con fines bélicos. Por bueno. La verdad es que lo bueno de jugar con el tabulador es que se ve más nito. O sea, los enemigos son más fáciles de pillar. Uy, ¿qué serás tú? ¿Sabes que este teclado tiene modo FPS? ¿Puedo ponerme para que se me iluminen solo las teclas guays de disparar? ¡Qué bien, eh! Me conté solo a tu puta madre que sea lo único que le importa. ¡Ay, te noto muy enfadado desde que me has dicho esa cosa tan bonita antes! ¿Qué pasa? Te has puesto un Zunder, eh, ahora. ¿Tú crees? ¡Que no me mates! ¡Ese es Master Chief Collection! ¡Es el Master Chief Collection! ¡Gay, lo falso! ¡Gay, lo falso! Nos siguió hace cuatro días. ¿Qué estábamos grabando hace cuatro días? ¡Ah, no! Lo mismo, claro. Hace cuatro días estábamos con el Reach. Claro, claro. ¿Es esta parte de aquí? Parece que sí. ¡Uh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? Ah, es un vídeo de esos tuyos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Eh! ¿No reapareces ahora? Ah, sí, sí que reapareces. ¡Ay, que han matado a nuestro general! Pues tan importante... ¿Sigues viendo el vídeo? ¡Sí! Pues hemos perdido. ¡Qué mal, pero qué mal! Ángel, por favor, que no escucho el este, hombre, por favor. ¡Shh! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos acabados! Lo bueno es que los NPCs se están quejando porque cada vez que mueres... Están como... ¡No, estamos perdidos! ¿Qué? ¿Qué acaba de ver? Creo que debería ver esto. El jefe maestro se ve algo gordito. ¡Uh! Esto mola más en el modo tabulación. Cortana, 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 ¿me recibes? ¡Pero bueno, Ángel! ¡Pero qué mal! Ahora, cuando vuelvas a estar escrito, ¡Sén nudes en cadáveres! ¿Ya te conté lo de los mejillones de... De Nacho? Que me dijo que se había peleado con su novia en... En... ¿Colombia? No, no era Colombia. ¿De dónde era Nacho? ¿Ecuador? No, tampoco. No sé, de un sitio. Igual. Estaba en un sitio, se había peleado... O sea, estaba aquí de Erasmus, pero se había peleado con su novia que estaba ahí en su sitio. Y... ¡Uy! Ya no apareces. Ya no apareces. ¡Josema! Ya no apareces. ¡Lo han matado! ¡Uy! ¿Ya? Venga, va. ¿Entonces el vídeo del Oremian? Bastante bueno. Pero no mates a... ¡Mierda! ¡Que no he sido yo! No. Ahora, vamos, va. Que no me... ¡Joder, Josema! ¿Dónde es? La tal vez de muerto, yo que sé, me sabía algo mal. Tienes que ver ese vídeo. No creo que lo voy a ver. Ya no está para... ¡Ah, sí! ¡Ay, me cago en la leche! Que no quiero, que no me interesa. ¡No! Pero bueno. ¡Oh! ¡Aaah! 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 Me tengo que comer el vídeo. Soy indigno. Creo que nos acabamos de hacer... En una misión cuando el Capitán Key se vuelve Fluid, uno de los centáculos tiene su cigarrillo. Si lo ves, te da un logro. Menudo spoiler, nos acaba de hacer este hombre, ¿no? Creo que sí O sea, sabemos que el Kambaydan Kaze se convierte en Flood Ojalá supiramos lo que son los Flood Sí que lo sabemos Es un Flood Ah, ¿tú no lo sabes? Pues ya, mejor Tú disfrutarás más No, se muere ¿De un solo contazo? Sí No tiene escudo Que eso, que le escribió a su novia un mensaje en... En mejillones en la playa Pero él no me dijo mejillones Y yo flipé Mejillones, pero mejillones de los que se comen y tal Y ese no, de los de la playa Y yo digo, ah, conchas Y se río, porque conchas es vagina Ah, vale, sí, ya sé lo que... Y me hizo gracia imaginar Cómo le estaba escribiendo un mensaje bonito Con mejillones Dios, ¿puedo saltar esto? Es que no me apetece verlo en absoluto No, no, tienes que saltarte lo entero Me cago en nada Pues intentemos no pillar más de estos ¿Sabías que el jefe estuvo en Reach? No Es que por lo que parece Halo falso conoce todo sobre el lore de este juego Eso sería todo irrelevante De esta saga Pues no, no Alcoriza con Castlevania No, Alcoriza es The Witcher Eso, perdón Estamos acabados Ahora va Vamos de una maldita bella Sí, voy a volver a matar una parta Pero me he controlado No es por aquí Hay que proteger al capitán este Si se nos muere el Voy Pero bueno Por aquí Qué lástima no poder pillar la espada Yo no me alejo el capitán Voy a darle otra vez al vídeo ¿Sabías que...? No, por favor ¿El Espartan Jun? ¿Quién es el Espartan Jun? ¿El de la calavera, creo que es? ¿Te imaginas? Estaba... A ver, ¿qué Espartans había? Calaveras El brazo mecánico Nadie más ¿Quién es el Espartan Jun? Explícanos Búscalo en... Hilo falso Pero bueno Pero la existencia de un Hilo falso implica la existencia de un Hilo verdadero ¡Ey! ¡Poteja al capitán! Sí, por lo visto es tontísimo Sigamos, sigamos, sigamos Tú sigue ¿Que siga dónde? Camino Pero que a él le están disparando En otro sitio Venga, capitán Me cago en la puta Que te reviento Estoy aquí Sí, una vez Una vez lleguemos a nuestro destino Una vez ya Ya piloto la nave Fuera ¡Chau, chau, chau! ¡Eh! Y STP Vamos, capitán Con valor Ya le he dado ¡Madre mía! La nave de transporte está suelta Todo el mundo arriba ¡Vamos, a bordo! ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis piloto? El capitán sabe pilotar Lo que ha dicho ¿Sabes qué son los sanghelios? No, hijo, no Hay tantas cosas que no sé de este juego Que es la primera vez que me estoy pasando Que no No Pone Hunters Pero vale Veo que la traducción es bastante literal Los élites Los ha matado atropellándolos Buena forma Como yo contigo ¡Ye, una playa! Busca la sala de mapas Que te conducirá los secretos de Halo Vamos a poner un nombre bonito con mejillones Tiempo para... Sí Guacha y Marta El pato cree que el cartógrafo silencioso Está debajo de esta isla ¿Estás en la otra nave? Creo que sí ¡Nya! Te disparo Hay varias estructuras e instalaciones En una está la sala de mapas Vamos a aterrizar Va a aterrizar Pero bueno Preparados para atacar ¡Encierro! ¡Vamos! Hay sueñito, eh ¡Venga, vamos! ¡Holy Normandía! ¡Cómo ha cambiado, eh! ¡Sí! Pero me cago en la puta La puta bomba en la paz Es que se apartan de las granadas No valen para nada ¡Uy! Lo he dicho Te puedes salir del mapa Hombre, pues tampoco tengo yo mucha intención de hacer eso ¡Dios! ¡Qué feo se ven! Mira cómo se ve en el clásico ¡Qué feo! Mira, ni siquiera hay Hay islas que ni siquiera existen Ah, mira, pero el Halo sí El Halo se ve mucho mejor ¿Hay islas que no existen? Vaya, no existe ninguna Sí, sí No hay más Juegas multijugador ¡Vámonos! ¡Josema, habla! ¡Hola! Sí que se le oye Vale, digo, de pronto Claro que juego multijugador ¿Cómo me he muerto si no? Perdón, Ángel Ya he cogido munición Pero Venga, ven Sube, sube, sube ¡Vamos, vamos, vamos! Joder, qué nervioso se ha puesto de pronto Tengo que matarlo, ¿no? No Jale Ya está, ya está Tranquilo Sí, me veo Atropellale, va Te dejo No voy a poder Se apartan O tienes mucho control sobre este juego Cosa que no tengo O se apartan Menos mal que me ha frenado ese árbol Porque ya me veía abajo No pasa nada Se puede poner en pie Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede ¡Te has subido! ¡Dios! ¡Qué épico! Te has subido ahí al Al vuelo ¿Te he matado? No, es que me has lanzado Contra el Yo no te he lanzado contra nada Sí, porque he salido justo O sea, he salido a la vez Que he tomado la curva ¿Puedes apartarte un poco para que...? ¡Ay! ¿Ya? Aún no, ya Me gustaría jugar contigo Lo siento, pero no No Jugamos él y yo Y gracias que no soportamos Imagínate que he soportado a más gente Eh, no, lo siento A ver ¿Cómo te lo explico? Es un coche peligroso Tiene hambre Espera, no, no me mate, no me mate No me mates Pero vamos a volver, hombre Para coger el coche Hay algo ahí Espera Pues acércame un poco más Es que estaba mirando a ver si tenía armas Pero no, claro Espera, te acerco un poco más Acércame, acércame Métete con el coche A ver si puede... A ver si deja... No, no puedo Olvídate No puedo ¡Uy! Hombre, a lo mejor Luchan a vida Luchan de juego Luchan beta Que es por aquí Tonto el culo Ah Ay, no la había visto Ya veo ya No dejéis que bloqueen las puertas Ojo, que cerca has estado Abre la puerta, hijo de puta Que lo reviento No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas ¿Cómo que no? Cortana Case Adelante Cortana Han encontrado el centro de control ¡Ay! ¡Negativo, capitán! El pacto nos ha impedido avanzar No podemos seguir a menos que... ¡Ay! Dice Como si evidentemente no supiera lo que iba a pasar ¡Ay! Dice Ok Lo siento, Ángel ¿Me perdonas? No ¿Me perdonas? Uy, que fea Se ven las espadas en el modo antiguo Mira el suelo Parece que haya sido Una... Dilo ¿Te acuerdas de aquel capítulo de Amnesia Cap? Sí El primero Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta Uno, dos, tres, cuatro Probablemente Vale, para allá ¡Ay! ¡Espera! Una granadita ¿Me vas a esperar, Ángel? No No hay... No hay paciencia para los perdedores Si me alejo mucho, en teoría te harás TP a mí Oh, no, no lo sé ¿Es él? ¿Por qué hablas como si estuvieses borracha, Cortana? ¿Te han metido un antivirus? ¿Vas a volver a por mí? Ah, no Hola, ya he vuelto a por ti Hemos perdido el coche en otro orden de cosas Ya no hace gracia que me mates por matar Si te mato por accidente, por el coche o lo que sea, vale Pero solamente dispararnos tendríamos que vetarlo A mí sí que me hace gracia Ya, pero ralentizamos ¿Quieres vetarlo? Ralentizamos, sí, claro Como se vetaron los gases prohibidos después de la Primera Guerra Mundial Que es una cosa que siempre me ha hecho gracia Que es como vamos a matarnos, pero vamos a matarnos con cabeza Vamos a matarnos, pero vamos a matarnos como yo quiero El coche está en teoría por aquí, pero no se... ¡Ah, míralo! Ahí está Hay dos coches Sí, pero este era de otra gente Vaya Este era de otros desgraciados ¿Estáis bien? ¿Necesitáis ayuda? Espérate, espérate un momento Pues si acaso alguno se movía Uh Estructura Bueno, ahí está la entrada al puesto de seguridad secundario Pero parece que tendremos que buscar otra forma ¡Me hablan por WhatsApp! No dejas caso ¿Eso es algo importante? No creo ¿Quién iba a decirte algo importante a ti? Cariño, mira aquí corriendo que se ha levantado la cuarentena Estoy toda chonda No, no, no Sigue sin ser... Uy, le hemos dado la vuelta entera al planeta ¡Uy, uy, 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 uy! Disculpad, amigo Ha sido un... Buah, ya me perdonas Mira, hemos pillado uno Es que no se quitan de en medio No los mates, no los mates, no los mates Eh... A ver, no le quiero dar la vuelta a la isla entera Así que vamos a ir por donde hemos venido ¿No tendremos que subir arriba? ¡Vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos están disparando ahora! Sí Solo hay una solución, eh No, 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 no No, no, no Espare, espare, espare Perdónales, perdónales Joder, ¿cómo se ponen? Porque ya se ha pillado uno, macho Pero por dónde se va Ah, ¿por ahí arriba? No Desde luego no Pues no sé por dónde hay que ir ¡Jalo falso! ¿Cómo se va? Jalo falso Helio falso O lo mismo se ha enfadado porque le has dicho No, no quiero jugar Sí, se ha ido en cuanto he dicho que no Ya te digo yo que sí Pero bueno, le decimos lo mismo que le decimos a todos los que nos piden jugar con nosotros No Somos amigos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú y yo? Pues acaso no te has acercado, ¿verdad? Ah, no me he acercado ¿Por ahí? No Bueno, entonces me está Me estaba diciendo que El Halo 3 va O Halo 2, perdón Halo 2 Que ahora lo pasan a versión beta A ver, pues hemos ido por ahí Lo pasan a versión beta ahora Que lo pueden probar muy pocas personas Nosotros no Para ver que todo va bien Y entonces ya lo añaden a descargar a la Master Chief Collection En plan actualización, ¿no? Claro Quizá Es por ahí Cuidado, granada Y del muerto es capaz Sí, o sea, si matas al grandote Los pequeños dejan de disparar Y huyen Claro que de normal es más fácil matar primero a los pequeños Va, dale Primero a la grandote ¡Uy! Grandotes Pero bueno, dos contra mí, ¿no? Por favor Vale, dale, dale, dale Teamwork Vaca Idiota Yo decía vaca del coche No vaca de japonés Vaca O sea Si digo vaca es vaca Si digo vaca Entonces idiota Vaca Por cierto La 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 suegra de Sara está bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, le pregunté y tal Que la operación ha ido bien No obstante Voy a dejar pasar un Tres o cuatro días de rigor Antes de volver a preguntar ¿Cuánto rol? Eso sí El sábado tengo El rol de la elfa Tendrá que cancelarlo Porque el sábado tocará No, da igual Porque el rol de la elfa Es a las diez de la noche Joder, macho Ya, ya Pero es que El máster tiene hijos Y es el único momento En el cual puede Putos niños No tiene que estar Ni con ellos Y puede Ir un poco a la suya Nunca tengas hijos, Ángel Yo quiero tener hijos Ay, Dios Qué susto No ¿Dónde está? Ay, Dios Espérate Espérate Se puede haber venido Una desgracia tremenda Ay, va Espera, quita, quita Quita, quita Se me cae detrás De la Mira el directo ¿No has visto tú Nunca este dibujo? Ah, sí Pues lo tendré ahí pegado Se me acaba de caer Justo ahora Y casi Si se me cae por ahí Se me cae detrás De un sitio Al que no puedo acceder ¿Soy visible? No Te veo Te veo bastante Claro Ah, porque hay cosas De estas No sé Ah, esto te pone No, esto te pone un Un escudo extra Sí, o sea La vida que tienes ahora Es escudo verde Que tienes ahora Cuando recibes daño Va bajando Es bastante más grande Pero no se regenera nunca Pero una vez se rompa ese Tienes otro escudo O sea, es un escudo extra Hostia Pero bueno Josema, que se arma Es una mierda Quítatela Madre mía Es la que nos ha caído En un momento, ¿no? Porque ya controlamos El Halo 4 Nos lo hacemos En Legendary El Halo Ay, el Halo 4 Qué hijo ya Pero bueno Nos habíamos metado Sí Merecida Merecida El Halo Has probado a interactuar En vez de pegarle Buah Esa es la puerta Que estaba allí Así se debería abrir La puerta Que conduce al túnel Madre dios Tengo que volver allí Hay silencio No, yo llego Musiquilla No, no Que me ponía Hay silencio Pues ya os apañareis ¿Qué dijo el video? Salta ¡Eh, eh, eh! ¡Qué invisible! ¿Dónde? Buah Lo he marcado ¿Ya está? Sí Había dos Además Cuando Cuando Helio Cuando Helio Falsos Nos ha dicho eso Nos ha dicho Me gustaría jugar contigo No con vosotros Me mato Mejor no salto, ¿no? Mejor no saltas, ¿no? Atentos a cualquier cargamento Quieres jugar conmigo No contigo Pero aquí no se puede bajar Sí, sí que se puede Así Sí, sí Con la pared Así Pero qué hijo de puta eres ¿Qué? ¿Qué se puede, eh? Pues yo me he matado ¿He bajado? Pues yo me he matado Pues eres un prebagué No es mi culpa Que seas un puto inútil Yo quería eso Hay una más No Conduce Y rápido Que nos están tirando granadas ¿Seguirán enfadados Nuestros amigos? Vamos a descubrirlo Eh ¿Nos están apuntando todos? No Tira para adelante Tira para adelante Tú tira para adelante Así Espérate Si vamos andando ¿Sabes que nos siguen todos? No Por ahí Señalame O sea Es como si estuviese conduciendo yo Encima te han muerto No, no Yo estoy vivo Ah, yo también Vamos para allá La puta madre, tú Por aquí es Mira, este cadáver Será uno de nosotros Sí ¿Dónde está la puerta? Ah, claro Lleva un lanzacolete ¿Quieres ponerte delante? Pues no Ponte tú Porque está el El invisible de la espada Estaba por aquí ¿Dónde está? No sé Pero se había visto antes Uh, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? Que había que ver la cena ¿Y dónde estoy yo? ¿Eh? ¿Dónde estoy yo? ¿Eh? ¿Dónde se te necesita? En ninguna ¿Dónde amar? ¿Se ha pasado algo? Allá donde amargan los pepinos Nunca he entendido bien esa frase ¿Dónde amargan los pepinos? En el culo No creo que sea tan sobred ¿No? Eh, ¿podemos llegar hasta allí? No No, sí, sí, sí Es el soledad O sea El pepino Eh, la parte Del pepino Es la amarga No, ¿verdad? No, no llevas Por poquito Pero no Eh, que la parte amarga Del pepino Es el culo ¿Qué? A ver, a ver Venga Experto en crustáceos Y en pepinos ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Que sí Que el dicho es así La parte del pepino Que amarga es el culo Ah, ya por Dios No podíamos haber hecho esto El silencio No, sí se puede ¿Sabes qué? Me acabé ayer Una polla Naruto ¿Una paja? Que asco, Naruto Han empezado Shippuden Ya, que yo veo el Mega D de Josema Que no me cuentes historias Pero me gusta hablar con mi amigo Me gusta hablar con mi vida Venga Creo que ha pasado mucho tiempo Este que no lo hice Vuelve a decirlo No puedo jugar sin ti Cada cierto número de horas Tienes que Tienes que volver a A decirlo ¿Dónde estás? Detrás tuya Cubriéndote la espalda Shhh Es que bloqueabas el camino Me he quedado quieto Esperándote Bloqueabas el camino Yo estaba justo ahí ¿Puedes echarme un poquito para atrás? No gasté los juguetes Con esta gente Es que O lo gastaba con él O lo gastaba contigo Me he explicado ¿No? Uy, este caminito Dios sabe que lo he intentado ¿El qué? Pegarle en sigilo a uno de estos Ya va, Ángel Tú puedes Muy bien ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Sí, sí, se ha muerto Con ese Está bien Me asomo ahí Me han engañado Pensaba que había plataforma Martillo, equipos terrestres Se acerca muy deprisa Dos naves de transporte enemigas Maldita sea A ver todos Tenemos compañía Atacada las puertas enemigas En cuanto las veáis Jolín Este juego se puede jugar Si quiera en el modo antiguo Se ve súper raro Todo No te encuentro Yo estoy contra enemigos Así que será por aquí Soy invisible ¿Me ven si soy invisible? Ellos no ¿Eres tú este? Sí Sí Será un vídeo de lore esto ¡Ay, Dios! Casi que lo es ¡Joder! Ah, no, pues no Era donde había que ir El centro de control Lejado hasta aquí Nos hemos quedado Por el plan ¡No! Es una especie de templo O santuario Ah, vale Porque tú también Lo habías visto Claro, claro Ah, pero esto no es nada Cortana al Capitán Key El Capitán ha perdido contacto Cortana Es posible que su nave Este fuera de alcance O que tenga problemas De equipo ¿Es esto para mí? ¿Avisame cuando haya restablecido El contacto Comunícale que el jefe maestro Y yo hemos descubierto Donde se encuentra El centro de control Nos dirigeremos allí En cuanto estemos Nos dirigeremos Afirmativo Martillo corto ¡Ay, mira mi cadáver de antes! El que quería llegar pronto Que no tengas un minimapa Me... Me... No sé Pero bueno Este heavy metal Venga, que después del halo Nos pasamos el... Sí La llevas clara No sé ni qué ibas a decir Pero... O sea Hijo de puta No me hagas Yo prefiero decirte que no De base Luego ya si es un sí Ya lo digo luego Que épico un poco, ¿no? O sea ¿Qué juego quieres que nos pasemos después? A ver ¿El Anthem? No ¿Pero qué tienes en contra del Anthem? Que... Que las notas que tiene ese juego Son malísimas Está bueno Pero quizás te sorprenda No, no, no Quiero gastar dinero en juegos Que sé que me van a gustar ¡Pero bueno! Estás bien, Ángel Eh, no No, no El Anthem no ¿Te has caído, verdad? No Estoy justo detrás tuya Pasa que no me ves Porque soy muy rápido Casi me vuelvo a caer Casi te vuelves a caer Por aquí ya hemos estado Ah, que se ha abierto aquí en una zona No se ha abierto en ninguna zona ¿Esta de aquí en la que estamos? Supongo que habrá que ser Tremenda cumbia No se parece nada De una cumbia ¡Ah! ¡Cállate ya! Es para arriba Hay que seguir subiendo ¿Dónde estás, Ángel? Hay que seguir subiendo ¿Y cómo subes? Hay unas escaleras laterales Pues yo no las he visto Vale, ya las he visto Escalera Es una rampa No, este vale Verla que estoy sin munición Casi ¿Nani? ¿Será esto? ¡Oh! No he llegado ¡Uy! ¿Pero dónde es? ¡Eh, por aquí! ¡Eh, aquí está! Aquí está nuestro enemigo El de la espada Cuidado con él Te ha matado un golpe, ¿eh? ¿Qué? ¡Ehm, em! Este es mi cuerpo, ¿sabes? Vaya Se ha quedado Pegado como si fuera un mosquito A ese es el que le has metido el mochazo Te has cuidado con él Nada es fuerte contra un lanzacohetes Dos lanzacohetes Dos lanzacohetes Hemos ido volando los dos, ¿eh? Ya veo, ya A ver A ver, a ver, a ver A ver No, perdona Yo ya había disparado esa granada cuando has salido tú Pero bueno, pues Aquí es donde está Vamos, aquí está el buggy Pero si no hemos pillado ningún mapa Ni nada Que esa nave es nuestra, gilipollas ¿En serio? ¿Puedes subir, por favor? Ya está, estoy arriba, estoy arriba ¿Dónde estás? ¿Puedes bajarte, por favor? Gracias Es que en tan, te has quedado mirando yo voy Sí, me voy a armar con farol A ver si pensabas que era inmune El pacto ha hecho un examen sísmico Y mi análisis muestra que Jaro está lleno de túneles Que rodean todo el anillo Espero que no te equivoques, Cortana Este pelicano no gira bien Mire el lado positivo Martillo, lo último que el pacto espera Es un ataque aéreo Bajo tierra A ver Ni se lo espera el pacto Ni lo esperaba yo Esta mañana cuando me he levantado Se acabó Por hoy está bien Las no de la nitro ¿Cuánto queda? Pues llevamos dos horas y tal Pues quedará Siete horas y tal A ver la cinemática al menos O menos, no sé El ring no lo hicimos en dos directos Pero en este nos va a llevar a lo mejor tres Qué feo es Ah, mira Si esa tabulación no funciona No se pone la otra Sí, sí, lo he intentado Hasta aquí hemos llegado Recibido Ahora veremos cómo llegar al centro de control Suerte Martillo corto Bueno pues Ahora Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias